Lo que le ocasionó la muerte fueron los golpes provocados por la ira de la comunidad al encontrarlo. Es decir, que nosotros a partir del día de ayer abrimos una investigación para determinar las reales causas de la muerte de ese individuo. La del Pinto sabemos que se la provocaron ellos dos, la de uno de ellos que murió mientras recibía atenciones médicas sabemos que fue enfrentamiento con la unidad, pero hay uno de ellos que fue agredido por la comunidad que ahí tenemos que esperar los resultados, repito, del INACI.